Buenos días de nuevo a todos los que venís siguiendo nuestro ciclo de conferencias Papeles en el balcón y que cada día nos estáis recibiendo en vuestros hogares. También aquellos que os unís ahora por primera vez, daros la bienvenida. La conferencia de esta semana se sitúa en el ecuador de nuestro ciclo. Es un proyecto que se inició hace dos semanas y que vamos a continuar otras dos semanas más, hasta el día 14 de mayo. El programa ya lo hemos completado y ya lo tenéis todos disponible en la web de la madrada. Con la conferencia de hoy abordamos un tema nuevo. Vamos a ver la conservación y la restauración de la obra gráfica desde la práctica de la restauración en los museos. Concretamente desde el Museo Nacional de Arte de Cataluña, desde que Carmen Remés nos acercará a la obra de Maurice Quentin, de la TUG, uno de los mejores pastelistas de todos los tiempos. Podremos conocer los materiales y el proceso creativo de este artista, pero también nos va a mostrar la forma de pintar al pastel en el siglo XVIII. Las obras al pastel son obras que todos sabemos son extremadamente frágiles y son muy difíciles de conservar debido a la naturaleza pulverulenta y permeable de la superficie. Es por ello que para los restauradores sea un problema importante cuando nos tenemos que enfrentar a ellas. Con esta intervención que se presenta, Carmen nos va a mostrar los problemas derivados de su conservación, pero también experiencias específicas de intervención y de manipulación. Carmen Remés es licenciada en Bellas Artes en la Especialidad de Conservación y Restauración por la Universidad de Barcelona y es posgraduada en Restauración de Libros y Documentos Deteriorados por la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde 1998 y hasta la actualidad, es conservadora de dibujos, grabados y carteles, así como técnica en reflectografía de infrarrojos en el área de restauración y conservación preventiva del museo. Inició su actividad profesional como conservadora de papel y pergamino, primero en el archivo histórico de la ciudad de Barcelona y más tarde durante nueve años en el campo privado. Ha sido profesora asociada en el grado de conservación y restauración de la Universidad de Barcelona y ha impartido numerosos cursos de posgrado y máster en distintas universidades catalanas, así como ha sido ponente en distintas jornadas técnicas, seminarios, congresos y tiene numerosas publicaciones y artículos relacionados con las características de las técnicas del dibujo y la intervención en la obra de arte sobre papel. Sin más preámbulos y tras esta presentación, de nuevo quiero Carmen darte las gracias encarecidamente por tu generosidad en colaborar con nosotros en este proyecto. Es un proyecto creado entre todos y también para todos. Cuando quieras tienes la palabra. Hola, gracias Teresa. Muy buenos días a todos y a todas los que os habéis conectado para escuchar estas charlas. Y bueno, yo me sumo al agradecimiento de mis compañeros, los conferenciantes que me han precedido, un agradecimiento muy especial a la Universidad de Granada, pero también a ti Teresa por haber ideado estas conferencias y haberlas puesto a la práctica, que no es tarea fácil. La verdad es que compartir conocimiento y experiencias con colegas en estos días de confinamiento resulta algo muy gratificante y la verdad es que esta cita de los martes y los jueves introduce un poco de normalidad a estos días tan extraños que nos ha tocado vivir. Bien, yo voy a hablar de el retrato de Pierre-Louis Lairdegui. Pierre-Louis Lairdegui era un notario amigo del artista de Quentin Latour, a quien vemos aquí representado en una actitud hogareña, vestido con ropa de casa leyendo un libro. Este retrato, como digo, fue pintado por Quentin Latour y presentado por primera vez al público en el Salón del Louvre de París de 1761. Hoy se conserva en las colecciones del Museo Nacional de Arte de y mecenas Francesc Cambó en 1949 a la ciudad de Barcelona. Como decía muy bien Teresa, he escogido hablar de este retrato porque con él vamos a conocer el modus operandi de Quentin Latour. Él trabajaba los pasteles de una manera un tanto original. De hecho, los escritos de la época lo describen como alguien perfeccionista y muy meticuloso y ya en su momento tuvo el reconocimiento de la clase aristocrática y ilustrada de la época. Y como también ha comentado Teresa, la verdad es que este reconocimiento ha llegado hasta nuestros días porque sigue siendo uno de los retratistas al pastel más bien considerados dentro de lo que es la historia del arte. También he escogido hablar de este retrato porque con él vamos a ver aspectos comunes con la pintura al pastel del siglo XVIII y también del siglo XIX. Pese a su originalidad, Quentin Latour pertenecía a su época y por lo tanto muchas de las cosas que hacía también las podemos ver en otros artistas. Y finalmente, el retrato dará pie a poder hablar de esos aspectos tan específicos del pastel, como es su fragilidad y algunas de las degradaciones más habituales que tienen que ver con su permeabilidad, sobre todo. La mayor parte del trabajo que presentaré se realizó a raíz de una exposición que hubo en el museo que se llamaba El Museo Explora Obras de Arte a Examen y que esta exposición nació del área de restauración y conservación preventiva y fue comisariada por Mireia Mestre y tuvo lugar en 2012-2013, finales de 2012, principios de 2013. Esta exposición ofrecía al público una mirada distinta sobre determinadas obras de arte, la mayoría de nuestra colección, y en ella se pretendía explicar aspectos un tanto ocultos o poco conocidos sobre la naturaleza de los materiales de estas obras y las vicisitudes que habían sufrido algunas a lo largo del tiempo y que habían cambiado su aspecto actual o su estado de conservación. Y allí estaba, por supuesto, nuestro Quentin Latour. Empezaré describiendo la estructura de los materiales que componen la obra. Como solía ser habitual en el siglo XVIII, el retrato está pintado sobre un soporte de papel, un soporte de papel azul, que más adelante hablaré con más detalles sobre eso, un papel azul que se encuentra adherido a una tela que previamente está tensada a un bastidor. Es lo que comúnmente llamamos papel maruflé o maruflash. Aquí podéis ver en la imagen inferior izquierda, no sé si podéis ver mi cursor, pero las capas de papel sobre la tela y el montaje en el bastidor. Esta estructura es típica de los pasteles de la época y confiere a las obras la prestancia de un lienzo. Y es que con Quentin Latour, sobre todo, pero también gracias a otros pastelistas del momento como Josep Vivien, Perronó, Rosalba Carrera, entre otros, el pastel consiguió en esa época el reconocimiento social que lo equiparaba a la pintura al óleo. Es por esa razón que hoy encontramos este tipo de obras adornadas con ostentosos marcos dorados y además en su tiempo se colgaban en los salones intercaladas con importantes lienzos. Incluso los manuales de la época recomendaban que el pastel tenía que pintarse en vertical y sobre un caballete. Es decir, en ese momento la pintura al pastel es considerada una pintura de caballete y no es concebida como, por ejemplo hasta el siglo XVII, un dibujo en color. Acorde también con los manuales de la época, de hecho aquí en la parte inferior os menciono uno de ellos que es el tratado de pintura al pastel de Paul Romain Champeron, que se publicó en 1788 y que explica muy bien cómo trabajar esta técnica. Pues de acorde con estos manuales se recomienda que la adhesión del papel sobre la tela se haga mediante una cola de almidón. Algo que también nosotros constatamos tras hacer los análisis químicos de una muestra de esta obra. Sin embargo, el manual de Champeron recomienda que esta adhesión se haga solo en la zona perimetral de la obra. Él explica que para adherir un papel a la tela primero hay que mojarlo con agua hervida y una vez dilatadas las fibras, encolar la zona perimetral con cola de almidón justo en la parte donde habrá la doblez entre la tela y el bastidor. Sin embargo, perdonad, he olvidado decir que la obra del notario Laide Giff está toda ella encolada sobre la tela, no solo en la zona perimetral. La equiparación entre la pintura al pastel y el óleo pasaba necesariamente por producir obras de gran formato, sobre todo si lo que se pretendía era realizar retratos de personajes ilustres. A menudo estos retratos requerían unas dimensiones que los papeles fabricados a mano no podían satisfacer. Aquí he puesto un ejemplo donde hay un listado de tipos y medidas de papel francés del siglo XVII y vemos que la hoja de mayor tamaño de color azul, el Gran Bleu, no superaba los 70 centímetros por el costado más largo. Mientras que el retrato del notario Laide Giff alcanza los casi 95 centímetros. Pero hay otros manuales, por ejemplo, el famosísimo arte de hacer papel de Lalanne, que recomiendan usar papel azul para dibujar de medidas máximas no superiores a 52 centímetros o 46 centímetros y medio, siempre en sus costados más largos. Luego, ante esta situación, ¿cómo solucionaban los artistas estas limitaciones? Pues bien, tradicionalmente lo que hacían era colocar sobre la tela hojas de papel enteras y luego añadir tiras o rectángulos de papel yuxtapuestos hasta conseguir la medida deseada. Como podéis ver aquí en este esquema del autorretrato de Joseph Vivien. Claro, el artista tenía que asumir que las uniones verticales y horizontales se verían. y también los posibles decalajes de la trama del verjurado. Algunos artistas, como Rosalba Carriera, que es la que vemos a la derecha, molestos con estas uniones, preferían emplear simplemente hojas únicas, lo cual quiere decir que siempre trabajaban con formatos más reducidos. Estos esquemas están reproducidos de un libro de Thea Barnes, que os he puesto aquí la referencia, y que me parece un libro muy interesante para conocer la pintura al pastel, tanto su historia como los elementos compositivos de ésta. Pero Latour, que al parecer era obsesivamente perfeccionista, o al menos eso escribían los colegas en su tiempo, introdujo un sistema novedoso para conseguir el formato deseado sin que prácticamente se percibieran los añadidos. La novedad era que él resquebrajaba fragmentos de papel, biselaba sus márgenes y así podía disimular las uniones hasta tal punto que resultase imposible al espectador reconocerlas a simple vista. Nosotros, en nuestro estudio, queríamos saber cuántos fragmentos componen esta obra, cuál es su forma, pero sobre todo lo que buscábamos era conocer la secuencia de su colocación, porque ello nos ayudaría a comprender cómo fue el proceso creativo del retrato. Para ello, estudiamos la obra por distintos puntos de vista y con diferentes medios. El primero fue la luz rasante, que son las imágenes que podéis ver aquí, y de lo que se desprende de estas imágenes es que efectivamente hay muchos fragmentos, solo veíamos los que estaban más en superficie, pero los distintos grosores que percibíamos en la tela, en los soportes, nos estaban indicando que había fragmentos subyacentes que no podíamos ver, sobre todo en la imagen superior. También examinamos la obra con luz transmitida y el resultado, la verdad, es que corrobora bastante lo que ya contó Xavier Salmon, conservador jefe de las pinturas del siglo XVIII en Versalles. Él cuenta, gracias a las fuentes dotales de la época, que Quentin Latour trabajaba su composición empezando por la zona central donde había dibujado el rostro. Y es a partir de este gran fragmento colocado en la parte central que luego iba añadiendo otros fragmentos de papel en la zona hacia el perímetro, algo así como si trabajase con una especie de metodología centrífuga. La luz transmitida corrobora esto porque justamente es la zona del centro la que mejor deja pasar la luz y, por lo tanto, está claro que es sobre esta parte que Latour ha trabajado sin ninguna modificación, sin ningún añadido. Mediante reflectografía infrarroja, una técnica que a veces es poco usada en papel pero que suele dar muy buenos resultados, sobre todo, por ejemplo, en el campo de las tintas, pues la reflectografía infrarroja no nos dio, en este caso, demasiada más información que la luz rasante. Pudimos distinguir algunos fragmentos más, pero sobre todo por las manchas que había dejado la cola en el momento de trabajar. No sé si las veis, estoy pasando el cursor por la zona, por el cuadrante superior derecho de la imagen. Pero, sin duda, la radiografía fue la técnica más reveladora. La radiografía, como sabéis, es una técnica muy usada en conservación de obras de arte pictóricas, pero quizá no está tan explorada en el mundo del papel. Y la verdad es que en estas obras de papier maruflé puede ser una herramienta muy útil. Gracias a la radiografía conseguimos conocer la práctica totalidad de las piezas que formaban el conjunto y que aquí hemos repasado en color para facilitar su lectura. Distinguimos ocho piezas de forma perfectamente identificable más dos más de las cuales no pudimos determinar con exactitud cuáles eran sus límites. Los distintos tonos de gris que describía la imagen radiográfica debido a las distintas densidades de papel generadas por las sobreposiciones de fragmentos nos permitió requemas de los fragmentos y aventurar un posible orden de colocación. Aquí lo hemos representado, este orden de colocación, poniendo los fragmentos que creemos que la tour situó al principio con un color más claro y los que añadió en fases finales en un color más oscuro, en un gris más oscuro. Por la forma y la posición de estos fragmentos parece evidente que la tour, a diferencia de los otros pastelistas, él iba colocando el papel a la vez que iba pintando. Sin embargo, los otros artistas hacían el esquema que hay a la izquierda y que he comentado antes, es decir, ponían una hoja de papel en su tamaño completo y luego iban añadiendo tiras o rectángulos hasta completar las superficies y una vez preparado todo el soporte se disponían a pintar. Esta recreación virtual intenta explicar la secuencia ordenada de cómo la tour fue colocando los fragmentos de papel. Hay un fragmento principal, de gran tamaño, puesto al principio de la ejecución de la obra donde el artista pinta el rostro del retratado y luego, a modo de composición circundante, va añadiendo papeles con elementos compositivos de menor relevancia. La forma de los papeles responde a funciones distintas. Los que parece ser que tienen como finalidad corregir cambios de composición. De hecho, el pastel es una técnica que no admite correcciones y, por lo tanto, es posible que él arrancase partes que no le interesaban y luego pegase encima otros fragmentos de papel. ¿Cuál es la forma del objeto que se va a representar en la zona de la cortina? Esto ayuda también a disimular las uniones y, finalmente, papeles perimetrales que tienen como función específica cubrir la totalidad de la tela hasta obtener el fragmento deseado. Esta recreación coincide con la descripción que Xavier Salmon hace del proceso creativo de la tour y es que, al parecer, el artista, delante de su modelo, realizaba múltiples bocetos hasta que creía conseguir la expresión y la posición del modelo que él consideraba que era la idónea. Una vez realizados estos múltiples bocetos en sesiones que eran largas y agotadoras por el modelo, lo que hacía era escogía el más idóneo y lo terminaba de dibujar al pastel y lo pegaba sobre la tela. Y ya, sin el modelo delante, continuaba el trabajo añadiendo los elementos menos importantes. Estos bocetos realizados frente al modelo, la tour los denominaba preparaciones o búsquedas de expresión. Y hoy en día muchos se conservan en el Museo Antoine Lecouillet o bien en el Museo del Louvre. La práctica totalidad de pasteles de la tour están realizados sobre papel azul. Se cree que esta preferencia se debe a la influencia de la pastelista Rosalba Carrera, muy admirada por la tour. Sin duda, el papel azul ofrecía algunas ventajas. Por un lado, proporcionaba a los artistas un tono de base ideal para pintar las carnaciones. Y por otro, tenía la propiedad de atrapar y retener mejor el pastel. Algo que nos recuerdan los manuales de la época. ¿Y eso por qué? Bueno, evidentemente la razón está en su composición y no en su color. Resulta que los papeles azules están realizados con fibras vegetales de trapos, como los papeles blancos y habituales de escritura, pero mezcladas con otras fibras de lana azul, procedente la mayoría de la ropa de trabajo ya vieja. Es decir, los monos de trabajo representaban una fuente de fibras considerable para los fabricantes de papel y además ya estaban teñidos de azul. La fibra de lana tiene una morfología externa que mirada al microscopio es a las escamas de un pez. Y es esa estructura externa la responsable de que retenga también el pigmento. Cabe añadir que muchos artistas, también Latour, raspaban el papel previamente humedecido con agua con una piedra pómez y ello levantaba las fibras y eso posibilitaba todavía más la retención del pigmento. Los análisis químicos realizados en el museo muestran una composición, como he dicho antes, del papel de fibras de algodón, lino y fibras de lana teñidas con la sustancia tintórea azul índigo muy usada sobre todo en la fabricación de papeles venecianos. Como sabéis, el azul índigo es muy sensible a la luz. Por lo tanto, muchos de los bocetos o preparatorios de Latour se encuentran hoy día parcialmente decolorados. Aquí vemos un ejemplo extraído de este artículo de la revista Arsac dedicado al pastel. Pues, como vemos, este es un papel que ha permanecido durante años doblado y por lo tanto la única parte expuesta al público es la parte del retrato y es la que ha perdido totalmente el color azul. En cuanto a los pigmentos, también se analizaron y su composición responde totalmente a que sería un pastel clásico, es decir, en que se encontró una goma vegetal posiblemente puesta para aglutinar el pigmento y las cargas. Y el azul monumentario del notario es sin duda un azul de Prusia, un color que era muy valorado por los pastelistas porque daba un azul muy intenso. Lo llamaban azul turco o azul de rey. Sin embargo, Latour, con su peculiar quehacer, introduce un nuevo elemento. En su etapa de madurez y quizás cansado con el tono azul de la nación entrado en el retrato del Aide Gif, aquí los análisis han identificado pigmento ocre, pero lo curioso es que este pigmento está mezclado con proteínas y grasas. Por lo tanto, podríamos intuir que se trata de un pigmento aglutinado con huevo. El que pondrá en posterioridad. La naturaleza de una pintura al pastel presenta unas características comunes que influyen decisivamente en su conservación. La estabilidad de la luz está condicionada por la escasez de aglutinante y la abundancia de pigmento. La luz dependerá del tipo de pigmento y de si la naturaleza es orgánica o inorgánica. Además, los pastel son bastante resistentes al envejecimiento por acidez porque en la composición de las barritas encontramos cargas blancas alcalinas como el caolín, carbonatos de calcio, etc. Pero, sin embargo, lo más preocupante suelen ser tres graves problemas. El primero es que los pasteles son muy sensibles, como os podéis imaginar, a desprenderse por vibración o movimiento, pese a que los artistas ya en el 18 fijaban sus propias obras. Son muy sensibles también al ataque de microorganismos y a los cambios dimensionales debido a su alto grado de permeabilidad. Y, además, los montajes de la época, por lo general, son poco estancos y proclives a grandes acumulaciones de polvo. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de estas alteraciones. Este es un retrato de Pellegrí Clavé que, por estar enmarcado con un cristal muy cercano a la pintura, pues en el momento de desenmarcarlo, pese a que la operación se hizo en vertical, ya había migrado, a lo largo de todos estos años, había migrado parte del pigmento al cristal. Una de las luchas que tenemos los conservadores-restauradores es evitar, por lo tanto, estas migraciones de pigmento o caídas de pigmento, y las operaciones de más riesgo suelen ser las de los traslados. Pese a que las obras al pastel son obras que se prestan muy poco, su préstamo es muy restringido, a veces es inevitable y hay que desplazarlas. Nosotros lo que hacemos en el museo es moverlas en cajas que, por distintos métodos, hacen que la obra esté en una inclinación de 45 grados, que es la inclinación donde menos vibración existe en los soportes. Aquí vemos tres ejemplos de cómo colocamos la obra en caja y también de guías o piezas que mantienen sujeta la obra inclinada para que no balancee hacia adelante. Otro aspecto a tener en cuenta es que estas obras tienen que, por supuesto, como todas, ser embaladas cara arriba, pero estas todavía más. Y si el traslado no es muy lejano y podemos evitar incluso el embalaje, el envoltorio, pues mejor. El otro problema suele ser el de los marcos poco estancos y en los que penetra muchísimo el polvo y la suciedad. Aquí vemos un ejemplo de esta obra que todavía conservaba el papel en el reverso del marco. Un papel que se colocaba para protegerlas del polvo, pero que normalmente suele llegar que o bien ya está roto o bien se ha perdido del todo. Entonces, las acumulaciones de polvo en el reverso de la tela son considerables. Para retirar estas acumulaciones de polvo es necesario realizar una aspiración. Aquí vemos, por ejemplo, esta imagen en la superior derecha, las acumulaciones de polvo y en la inferior derecha un ejemplo de una parte limpia y una todavía por limpiar. Pues como digo, la limpieza de estas obras la realizamos intentando amortiguar al máximo el movimiento que se puede producir o la vibración por el solo hecho de desplazar el aspirador. Esta amortiguación la intentamos minimizar al máximo montando estas escumas de polietileno como una especie de reservas que mantienen la obra fija y solo dejamos a la vista la parte que tenemos que limpiar. Una vez limpia, vamos a desplazar una de estas piezas sobre la parte limpia, liberar la parte sucia y trabajar en ella. Debo decir que estas operaciones de limpieza de estos pasteles las hicieron las alumnas de grado de la Facultad de Bellas Artes y también de la Escuela de Conservación y Restauración de Benzmoplas de Cataluña en sus prácticas y formaban parte de un trabajo de acondicionar estos pasteles para mantenerlos mejor guardados en las reservas. Bien, respecto a la humedad, como dije antes, hay que tener presente que la superficie pictórica de un pastel es muy permeable muy permeable debido a la escasez de aglutinante. Esta palabra esta mañana me la tiene jurada. En un pastel, la concentración de pigmento por volumen de capa pictórica, por lo que viene a ser lo mismo este valor CPV, se sitúa en torno al 90%. Es decir, tenemos un 90% de pigmento y solo un 10% de aglutinante o fijativo en la superficie. Claro, si nos fijamos en esta gráfica, pues a partir del 40% de concentración de pigmento en volumen de capa pictórica, la permeabilidad aumenta de manera considerable, mientras que disminuye el brillo. Si lo comparamos con una pintura al óleo, una pintura al óleo tiene un grado de PVC en torno a 30, es decir, habrá un volumen de 30, el 30% será pigmento y el resto van a ser aceites o barnices. Esto hace que su permeabilidad sea muy baja y sin embargo su brillantez muy alta. ¿Cuál es el resultado de ese alto grado de permeabilidad? Pues la consecuencia es que en ambientes húmedos, incluso por encima del 55% de humedad relativa, pues la proliferación de los hongos suele ser habitual y también la deformación de toda la pintura. Esta es una pintura al pastel del siglo XIX y sí tiene un encolado como el que dije al principio, es decir, solo hay cola, cola de almidón en la zona perimetral. El resto está en contacto con la tela, pero no adherido a ella. Este tipo de pasteles, que es muy común, en ellos suelen aparecer estas deformaciones que vemos aquí debido a la humedad. En el pastel de Quentin Latour vemos también que aparecieron manchas de microorganismos y aquí en la parte inferior derecha vemos una imagen de una de las cifras de estos microorganismos vista desde la lupa binocular. ¿Cómo tratamos de eliminar estos microorganismos? La verdad es que lo primero que hay que hacer es llevárnoslo de forma mecánica sin modificar el pastel, lo cual es bastante importante. Lo primero que me hizo fue trabajar con un pincel y también con la lupa binocular, que es la imagen que vemos arriba a la derecha, para ir levantando estas cifras una por una y luego aplicando un poco de etanol en agua, tres volúmenes por uno, para dejar la zona un poco más saneada. Otras veces es necesario la aspiración y como vemos en la imagen superior izquierda, esta aspiración la realizamos con una pipeta Paster. Esto es una adaptación muy doméstica que todos podéis hacer si disponéis de un aspirador de succión regulable. En la boca del aspirador colocamos una pipeta para conseguir el grosor y que quede sujeta. Y luego es interesante poner al final de la pipeta un filtro de Remail para controlar que no nos estemos llevando pigmento. Y si nos estemos llevando estas cifras, estos microorganismos. En la imagen de arriba a la izquierda estamos trabajando sobre un carboncillo y pastel del artista Ramón Casas. En la imagen inferior se trata de un pastel del siglo XIX solo sobre papel. Este no está entelado a Vicente Rodés. Y en las dos imágenes de la derecha estamos trabajando con el pastel del retrato femenino que os he mostrado antes que estaba deformado y muy afectado por microorganismos. Y como aquí la infección era importante, pues eso requiere trabajar también con protección. Por lo tanto fabricamos, además de que los estudiantes están con sus guantes y sus mascarillas, tuvimos que fabricar una especie de cabina muy fácil, con un cartón y plásticos, separada por supuesto del pastel para que no rozase la superficie. Y íbamos solo dejando al descubierto la zona en la que íbamos a realizar el proceso. Bien, en cuanto a la parte de los cambios dimensionales, pues ya hemos visto que estos pasteles por sus sujeciones parciales tienden a arrugarse. Este es el retrato de Rodés que os he mostrado antes y estaba adherido a una madera por dos hilos de cola en la parte superior, en el margen superior y en el inferior. Lo cual obvió unas deformaciones considerables y claro, los pasteles hay que aplanarlos y lo que no se puede hacer es aplanar poniendo nada en superficie porque eso modificaría, modifica el pastel, lo aplasta, lo vuelve más compacto. Por lo tanto, estamos de alguna manera quitándole, si ponemos peso, esa superficie aterciopelada que tanto le caracteriza. Y tampoco podemos hacer un aplanamiento, como vimos en los trabajos que nos presentó Gema, con esas bandas en las que se rechaba un aplanamiento por tensión, porque es muy difícil intentar encolar bandas perimetrales sin que aparezcan cercos de cola o bien sin que tengamos que manipular la obra desde el reverso. Lo cual es bastante complicado. Por lo tanto, lo que solemos hacer es primero humedecer la obra en la cámara de vapor. Para ello, la cámara ya tiene humedad antes de introducir la obra y la humedad no le cae nunca por la parte de arriba, sino que prolongamos el tubo para que penetre la humedad por la parte trasera. Aquí vemos que esta obra está montada sobre un bastidor, es un montaje muy sencillo, este bastidor tiene tensado un remay y la obra está sobre otro remay. Dado que el vapor está entrando por la parte de atrás, estas dos capas de remay están favoreciendo que la humedad se distribuya mejor y que no había unas zonas que absorban más que otras y con el riesgo que eso supondría de crear manchas y cercos. Bien, en la parte inferior os he puesto la secuencia de cómo este pastel se va aplanando con unos cartones que hemos puesto en el perímetro, justo pisando la obra en la zona donde ya el marco había pisado el pigmento, por lo tanto aquí ya estaba el pigmento aplanado y parcialmente perdido. Nosotros pusimos estos cartones y sobre estos cartones pesos y dejarlos secar al aire hasta obtener el resultado que vemos aquí en la derecha. Es que todavía se conserva este pliegue en la parte central y la voluntad era que no se perdiese porque este pliegue nos está indicando que Rodés, que además aparece en todas sus obras, Rodés trabajaba sobre papeles previamente plegados, es decir, tenía como su cuadernillo de papeles, sus pliegos de papel, que luego desplegaba y pintaba encima. Por lo tanto, eliminar este pliegue sería robarle a la obra un signo de identidad. Bueno, continuando con el tema del acondicionamiento de los pasteles que hemos visto al principio, estos pasteles una vez limpios, una vez eliminados los microorganismos, se separan del marco, el marco se guarda en otro lugar para no tener madera en la reserva de dibujos y grabados y luego se colocan en cajas de conservación que estarán guardadas en estanterías fijas dentro de la reserva. Estas son obras que no van a ir a exposición, que por su interés artístico no está previsto que se expongan y por lo tanto, como veis aquí en la imagen de la derecha, a ver si consigo enseñarlo con el cursor, eso es, veréis que todavía se mantienen las roturas, es decir, no hemos hecho una reparación de la rotura del pastel, hemos puesto simplemente adhesión en unos puntos estratégicos para que esta rotura no vaya a más, pero lo que se ha hecho aquí es un trabajo de limpieza y ahora condicionando la obra en esta caja se guardará en mejores condiciones y no vamos a invertir tiempo para arreglar eso, que eso quiere decir un arreglo integral, por lo tanto, desmontar la obra de aquí para arreglar esta parte, sería un trabajo muy laborioso que cuando nosotros tenemos que custodiar una colección entera de más de 100.000 obras, uno tiene que reflexionar sobre cuál es el nivel de intervención que va a aplicar a sus obras en función del resto de la colección. Bien, simplemente os enseño esta caja porque estos son unos cartones elevados en los que queda encajado el pastel y que para ponerlo o sacarlo son móviles y de esta manera queda fijo dentro de la caja. Vamos a terminar como empezamos con nuestro amigo el notario Laide Gif y simplemente deciros que este tipo de obras normalmente tenemos que adaptar los marcos de época a las exigencias de conservación preventiva. En este caso se hizo un cambio de cristal, se puso un cristal antirreflejos y con filtro ultravioleta y lo interesante es que entre el cristal, que es el esquema que vemos abajo, y la obra incorporamos siempre un listón separador para que el riesgo de que el pigmento migre hacia el cristal sea el mínimo posible. Claro, al crecer el marco con este listón es necesario añadir una pieza en la parte trasera para poder poner luego esta trasera de policarbonato que proteja la obra por el reverso. Me explico, es decir, al añadir el listón separador del cristal todas las piezas crecen hacia el reverso y hay que añadir por lo tanto esta pieza que vemos aquí de madera más nueva sobre la cual vamos a poner estas pestañas que son giratorias y que nos evita cuando queremos abrir o cerrar el montaje, los golpes que podrían producir las grapas o los clavos y esta superficie de policarbonato precintada que evitará la entrada de polvo por el reverso pero que nos permite poder ver la obra desde atrás cuando queremos examinarla y ver si, en fin, si sucede algún problema. Si esta obra tuviese que viajar, que por supuesto no está previsto y es una obra que no se muere del museo, si esta obra tuviese que viajar, normalmente lo que suele hacerse es introducir entre el policarbonato y la tela una guata de poliéster que evitaría o ayudaría a minimizar al máximo la duración. Bueno, ya para finalizar yo simplemente quería agradecer a mis compañeros del área de conservación y restauración que han colaborado en el estudio de esta obra, al equipo de radiografía, a Núria Oriol en los análisis químicos, a mis colegas de reflectografía infrarroja y a Pera y Vicenç de Soportes de Madera por el empeño y el entusiasmo que pusieron todos ellos en trabajar en la obra de la Tour y, en fin, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por esta magnífica exposición que acabas de hacer y mis felicitaciones también, por supuesto, al resto del equipo por el magnífico trabajo que habéis realizado en el museo. Para mí me resulta especialmente interesante comprobar cómo muchas veces nuestra acción restauradora sirve también para adentrarnos y para ampliar nuestros conocimientos en cuanto a materiales y a técnicas de ejecución. Para mí es algo que siempre me ha resultado sorprendente y realmente creo que es una parte del atractivo de nuestro trabajo. Además, también me ha gustado mucho comprobar cómo en la práctica restauradora nosotros reproducimos procedimientos que se utilizaban desde siempre en los procesos de ejecución, como es el caso que has contado, por ejemplo, de la unión de las piezas de papel, que es como si nosotros estuviéramos haciendo injertos, o en la sujeción del papel sobre la tela y el bastidor, que sería el mismo sistema que nosotros utilizamos para hacer tensión por bordes, por ejemplo. Entonces, resulta muy gratificante comprobar que seguimos trabajando, reproduciendo esos mismos sistemas. Te tengo que decir que en el chat han sido muchas las preguntas que te trasladan y además es muy interesante porque podemos agruparlas de acuerdo con la estructura que tú has llevado a cabo en tu discurso, en tu exposición, ya sea bien en relación con el proceso creativo de la forma de pintar al pastel, bien con la intervención restauradora que habéis realizado, o bien también con el montaje y las pautas para su conservación posterior. Siguiendo ese mismo esquema, te paso a comentar las inquietudes que han reflejado. En primer lugar, y en relación con el proceso creativo y la forma de pintar al pastel, te solicitan que si puedes ampliar la información que has dado sobre el uso de las fibras de lana para la fabricación del papel azul. Y también además, en relación con el mismo proceso, si tienes conocimientos de cómo se fijaban las pinturas al pastel y si ahora vosotros en el tratamiento habéis utilizado algún tipo de fijativo también. Bueno, contesto a la... Gracias, Teresa, por las preguntas y los comentarios. Yo también estoy muy de acuerdo en eso que has dicho de las similitudes entre nuestra práctica de restauración y los tratamientos antiguos de los propios artistas. Lo de las fibras de lana en el papel, la verdad es que a nosotras también nos sorprendió muchísimo cuando vimos estas fibras de lana en la obra de Quentin Latour. Parece ser que... Esto se puede encontrar información en el libro que he referenciado al principio, de Thea Barnes, The Invention of Pastel Paintings, que ella recoge documentación de otros manuales, la glutina, y en una de estas recopilaciones de documentación habla precisamente del papel veneciano, el papel azul que se fabricaba en el Véneto y que había utilizado muchísimo Rosalba Carriera, y que es el papel que se teñía con Índigo, gracias sobre todo a estas fibras de ropas de trabajo, fibras de lana. Claro, Quentin Latour está en un momento en el que el papel veneciano, que ha tenido una tradición de ser el papel referente para pintar al pastel, está siendo un poco desbancado por el papel holandés. Y encontraremos bibliografía donde se comenta que Tendel Latour utilizaba papel holandés y en cambio Thea Barnes sigue con la idea de que él utilizaba papel veneciano con estas fibras de lana. Claro, en nuestro caso, pues los análisis químicos apuntan a las tesis de Thea Barnes, porque en realidad lo que hemos encontrado son estas fibras de lana tan útiles para agarrar el pastel y además hay que tener en cuenta que el papel holandés, sobre todo, utilizaba el palo de Campeche para la tinción en azul. Por lo tanto, yo me inclino a pensar que estamos todavía ante un papel veneciano. Pero eso no lo sabemos a ciencia cierta. Hay un manual, lo que pasa es que es posterior, el tratado de coloración de pastas al papel, bueno, está en francés, Traté de la coloración de pata a papier, es de 1863 y es un manual que se puede consultar de forma libre en internet y cuenta muy bien todos los procesos de tinción. Lo que pasa es que, claro, está hablando ya del siglo XIX y que en Tendel Latour todavía está a caballo entre estos procesos de fabricación de papel azul a partir de fibras de colores y el momento en el cual ya hay la tinción de pastas. No sé si con eso contesto a tu pregunta. Bueno, sobradamente. Bueno, luego hay el tema, perdón, el tema de los fijativos. Sí, sí, eso te iba a preguntar. Sí, siempre ha sido un misterio con qué fijaba que en Tendel Latour sus pasteles. De hecho, no se sabe, pero se sabe que era la envidia de todos los artistas de su época. Por ejemplo, hay documentación escrita de cartas en las cuales se menciona que, caramba, los pasteles de Rosalba Carrera amarillean y los de Quentin Latour no. ¿Cómo hará Quentin Latour para conseguir que sus pasteles no amarillen y conserven ese color tan vivaz? No lo sabemos. Sabemos que es lo que se usaba en la época porque nos lo explican los manuales. En el manual de Champeron, precisamente al final del libro, hay un apartado dedicado a la fijación y él lo que recomienda es fijar los pasteles con gomas, gomas vegetales. Goma de adraganto, goma arábiga. ¿Y cómo preparar estas gomas? Él lo que recomienda es diluir la goma en agua y luego añadir el otro 50%, dice que muy despacio, con mucha calma, de alcohol. Por lo tanto, luego esta dilución, que al principio, como digo, es acuosa, pero que luego es hidroalcohólica, él también nos cuenta cómo aplicarla, nos dice que cojamos una tela de tafetán, estoy diciéndolo un poco de memoria, una tela de tafetán, la coloquemos encima del pastel y luego pincelamos con estas gomas en la superficie. Y nos dice que si trabajamos de ese modo, nos asegura que no nos vamos a llevar para nada pastel y que además vamos a conservar ese aterciopelado propio de este tipo de pintura. Yo no lo he probado nunca, la verdad es que nosotros no fijamos los pasteles y además me imagino que poner esta tela encima y aplicar la goma, etcétera, etcétera, debe ser bastante complicado no llevarse partículas de pigmento, pero en fin, él es quien propone esta solución. Luego también termina diciendo que lo mejor es poner un cristal a las obras y protegerlas detrás de un cristal, o sea que eso en el siglo XVIII pues también tiene su gracia, ¿no? En realidad nos está hablando de un poco de conservación preventiva también. Hay otros adhesivos, por ejemplo, se recomienda el uso de colas animales como puede ser la cola de pez, la gelatina, cola de pergamino y siempre hay una referencia a que las resinas y barnices, como la resina Masti, no debe usarse porque amarillea y eso en los manuales sale de forma recurrente. Bueno, yo creo que he contestado, no, nosotros no fijamos los pasteles porque añadir un fijativo es aportar un elemento a la obra que probablemente modificará su aspecto. Corremos el riesgo de que efectivamente este aspecto aterciopelado disminuya y sobre todo no sabemos qué es lo que estamos colocando sobre la obra, cuál será el grado de penetración de esto que estamos colocando y cuál va a ser su reacción química y cómo va a interactuar con los elementos del pastel. Por lo tanto, lo mejor antes de introducir un elemento nuevo es dotar al entorno de la obra de medidas que la protejan, medidas, por ejemplo, lo que he contado del transporte, es decir, intentar guardarlas en una posición plana en estanterías fijas, evitar al máximo los préstamos, la separación del cristal y de la obra, todo eso son medidas, moverlas si tenemos que desplazarla, por ejemplo, para ir al plato fotográfico, pues moverlas siempre con esta inclinación de 45 grados, medidas preventivas antes que una intervención de fijación. También te preguntan sobre la intervención restauradora y hacen hincapié en lo que has comentado sobre la desinfección. Te preguntan cómo aplicaste la solución hidroalcohólica y en qué porcentaje. Sí, en el caso de Cantel Latour, la solución hidroalcohólica fue aplicada al pincel y solo en los puntos donde íbamos levantando las hifas. Para nada en toda la superficie y también bajo la lupa, es decir, solo en las zonas en las que se habían desarrollado estas hifas de los microorganismos. Y la proporción era un 75% de etanol y un 25% de agua. ¿Por qué no hicimos un esprayado general o cualquier otro sistema de desinfección? La verdad es que la limpieza y luego unas condiciones climáticas controladas y eliminar todo lo que son las hifas sería más que suficiente para controlar que no hubiera esta proliferación nuevamente de microorganismos. Lo del alcohol ha sido un poco para curarse en salud, pero tenemos que pensar que esta obra está en el museo, que nosotros seguimos vigilándola, que la vemos cuando queramos y por lo tanto siempre tendemos, eso condiciona al final nuestros procesos, porque al final lo que hacemos es actuar quizás menos para no incidir en la obra y sí hacer un seguimiento en la parte posterior a la intervención. Esta intervención se realizó, como he dicho antes, a finales de 2012 y hasta el momento la obra está en muy buenas condiciones. Enlazando con las medidas de conservación que estás comentando, preguntan también sobre el sistema de montaje que habéis realizado. Y entonces, hay varias preguntas en relación con el listón que habéis colocado entre el cristal y el pastel. Preguntan que si está en contacto con la obra, que de qué material está hecho, si está o no forrado y también en el tipo de precinto que habéis utilizado para sellar el marco. Sí. El listón es un listón de madera y está forrado con un papel barrera, es decir, un papel de alfacelulosa con reserva alcalina y efectivamente descansa sobre la obra. Descansa sobre la obra menos de lo que descansaba el bisel del marco original. Es decir, una parte del marco ya cubría, pongamos entre unos 5 o 7 milímetros, el perímetro de la obra. Nosotros, este listón es más pequeño, por lo tanto, está pisando en torno a unos 3, 4. No se puede precisar porque estas obras siempre son irregulares. Puede ser que en algún sitio pise 5 y en otro pise 3. Pero menos de lo que pisaba el marco original, precisamente también para que no se vea. Y ya, como última pregunta, si puedes darles... Perdón, creo que me han preguntado también sobre el reverso. El precinto, sí. Ah, el precinto. El precinto, sí, perdona. Perdona. Sí, el precinto es simplemente una tela de lino con adhesivo incorporado de estas de, creo que es Lineco y que se activa por presión. Y como te decía ya, como última pregunta, te solicitan si puedes dar las condiciones de temperatura, humedad relativa e iluminación que tenéis en el museo, tanto en el museo como en el área de reserva, para controlar este tipo de obras. Sí, se intenta que las reservas tengan unas condiciones parecidas a las salas para no producir cambios. Entonces, normalmente nos movemos en unos parámetros de humedad relativa en torno al 50%. Eso no es exacto. Ese 50% sube y baja más o menos dos puntos. Es muy difícil mantenerlo. Y normalmente, para no estresar tanto el sistema de climatización del museo, que además es muy caro, y cada vez se cuestiona más la sostenibilidad del clima de los museos, pues tenemos una temperatura de verano y una temperatura de invierno. En temperatura de invierno estamos alrededor de los, lo estoy diciendo de memoria, de 22-24 grados, no, perdón, de 20-22 grados y la temperatura de verano de 22 a 24. Y las condiciones de luz, las obras en la reserva siempre están a oscuras, la luz solo se enciende cuando entra alguien para trabajar o retirar alguna obra. Y en salas tenemos una iluminación exenta de rayos ultravioletas y las obras no superan los 50 lux. Pues me comunican, Carme, que ya no hay más preguntas, así que de nuevo, darte las gracias por haber compartido con nosotros ese trocito de tu trabajo. Gracias a vosotros. Y invitar a todos aquellos que nos estáis viendo hoy a la conferencia del próximo jueves día 30 que se titula Papel, agua y sales de baño y que correrá a cargo de Amparo Escolano que dirige el taller Sud Florida Art Conservation en Florida. Mil gracias a todos por estar ahí y que tengáis un día estupendo. Amparo Escolano